En video quedó registrado el momento en que este hombre hurta una camioneta en una empresa de transporte público ubicada en la calle Colombia con la carrera 70 que minutos antes había sido llevada a lavar. Llegan personas muy bien vestidas, se presentan, no sé de dónde sacarán la información de los vehículos que entran a los parqueaderos y a los lavaderos y proceden a solicitar las llaves del vehículo, a decir ve ya te pagué la lavada, me voy a llevar el vehículo. Los propietarios del lavadero se percataron del hurto media hora después cuando el verdadero dueño del carro se presentó al sitio. Estamos implementando controles tanto del personal de lavado como del personal administrativo para que ya con esto que nos pasó no nos vuelva a ocurrir. Las copias de los videos de las cámaras de seguridad fueron entregadas a la fiscalía. Según estadísticas de la Dijín, la ciudad con mayor índice de robos es Medellín, donde hubo 1.184 hurtos de los cuales 245 fueron de automóviles y 939 fueron de motocicletas en los dos primeros meses del año.